Díazpora mundial de narcotráfico, es decir, esta dispersión por diversas regiones del mundo, cómo ha sido su comportamiento a partir precisamente del más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, el correspondiente al año 2023, de tu autoría, Sosimo, señala precisamente que los cárteles, o confirma, toda vez que ya desde hace años hemos venido presentando aquí varios trabajos sobre el tema, cómo los cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación no sólo cuentan con contactos y socios en los cinco continentes, sino estructuras completas que se han trasladado de manera permanente a distintas latitudes para supervisar la producción, procesamiento y distribución de drogas, principalmente cocaína, mayores dificultades en México, aceleraron una internacionalización que les ha llevado a superar a la nangreta italiana y a la mafia de los Balcanes. Este fenómeno Sosimo, que precisamente pues ya histórico, ya lleva prácticamente una centuria, desde la aparición, digamos, del tráfico y contrabando de alcohol, hasta la fecha que ahora está de moda el fentanilo, ha sido precisamente una lucha interminable de las naciones en el mundo, agrupadas en la Organización de las Naciones Unidas, a tal grado que se creó precisamente una oficina especial que le dé seguimiento al comportamiento de las drogas, en la que todos los gobiernos del mundo están comprometidos a informar de manera puntual y precisa sobre cómo se, las principales estadísticas en producción, distribución, tráfico y consumo en cada una de las naciones, de las distintas drogas principalmente clasificadas y reconocidas por los expertos a nivel mundial. También, como hemos señalado, y de acuerdo con tu reporte Sosimo, estableces que nueve cárteles son los que actualmente se encuentran en una profunda transformación y con presencia en los cinco continentes, de tal manera que sus estructuras se han hecho más flexibles para adaptarse a las actuales políticas de combate del Estado mexicano, no sólo aquí en México, sino a nivel internacional, para poder brincar el Atlántico y otros mares y poder llegar y surtir a los adictos del resto de los continentes del mundo. Al mismo tiempo, estos nueve cárteles han intensificado su proceso de internacionalización, de acuerdo con el reporte de la ONU, que les ha colocado a la cabeza entre las más poderosas organizaciones delictivas del mundo. Es decir, se trata de un comparativo con la Nangreta de Italia, las mafias de los Balcanes, Serbia y Kosovo, y la Yakuza de Japón o las triadas de China. Este comparativo no tiene precisamente parangón, tomando en consideración que la Nangreta tiene más historia, digamos que los cárteles en México son más recientes, así como las mafias de los Balcanes, que se recundieron sobre todo a propósito de la guerra en el Kosovo, la guerra étnica que destruyó a la antigua Yugoslavia, y que pues finalmente en todos los países hay mafias, hay grupos delictivos, hay mapas y hay estudios profundos de cómo se comportan. En este caso y el reporte que hoy se nos presenta por parte de una investigación de Sosimo Camacho, en la que nos describe más o menos cómo este reporte, el Global Report de Cocaína de 2023, denominado Dinámicas Locales Globales de los Cambios sobre el Comportamiento de la Cocaína en 2023, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC por sus siglas en inglés, estructura de los cárteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se encuentran hoy en latitudes tan diversas como Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Kosovo, los Países Bajos o Afganistán. Sosimo no hace mucho también aquí en este espacio decíamos cómo para Australia el cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido ya en una amenaza nacional para este país, es decir, en la medida en que van ganando terreno, prácticamente no sólo se amafian con los grupos criminales locales donde pisan terreno en el exterior fuera de México, sino que se apoderan prácticamente del país y del control, como en este caso precisamente es el reporte que en esta ocasión nos presenta Sosimo. se refiere el informe a que el cártel Sinaloa tiene presencia en 50 países del mundo, imagínense, el mundo tiene alrededor de 210 países aproximadamente, estaríamos hablando que el cártel de Sinaloa tiene presencia en el 25% de los países del mundo, algo que no es cosa menor, tomando en consideración que no ha habido en la historia de la mafia contemporánea ni añeja de un control tan, pues digamos, tan absoluto y tan amplio de un cártel que tenga presencia en tantos países, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación ha llegado a todas las naciones del continente americano, también en esta pugna entre intercárteles que han sido pues el coco de todos los sexenios a partir de la declaración de guerra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa a el narcotráfico que consolidó a estas dos organizaciones criminales precisamente y dispersó en alrededor de 300 grupos criminales que a la fecha al parecer se han reducido, pero eso será tema de otra conversación. Sosimo, ¿qué nos puedes decir precisamente de tu investigación y cuáles son desde tu punto de vista los principales hallazgos y las experiencias que resultan de este nuevo informe de las Naciones Unidas? Así es, José Reyes, pues se trata de un documento, nos parece muy importante porque llega a los detalles de las estructuras que han generado organizaciones delincuenciales no solamente de México, sino del mundo. Por supuesto que lo que nos interesa aquí son este papel de las organizaciones de origen mexicano. Y sí, se trata precisamente, José Reyes, como ya lo comentabas, de una diáspora de estos cárteles de México, nueve de ellos, grandes cárteles, como bien comentas, muchos con presencia en varias partes del mundo, pero dos, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa prácticamente controlando el proceso, por ejemplo, de producción de cocaína desde Colombia, desde Perú, desde Venezuela, desde Bolivia, y luego prácticamente llevando estructuras con mexicanos para el traslado y para la logística de la distribución por todo el mundo. Por eso es lo importante, yo te podría decir, José Reyes, que al revisar este informe, pues uno da cuenta de que este crecimiento fue posible gracias a que tuvieron el control del Estado mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón y que por inercia lo mantuvieron durante el de Enrique Peña Nieto. Tienen hoy una situación ya distinta, complicada, al interior de México, me parece. Y por eso, precisamente, es que han intensificado esta diáspora. Hay estructuras ahora, de acuerdo con lo que pudimos ver, de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación en Nicaragua, por ejemplo, o en Guatemala, o incluso en Australia. Entonces, me parece que ellos están entendiendo que el gran negocio es la producción y el trasiego y no necesariamente tiene que pasar por México. Hemos estado viendo, de acuerdo con este mismo reporte, cómo están tratando en este proceso de internacionalización de los cárteles de México. Están tratando, precisamente, de trasladar esta droga. Por supuesto, mucha sigue pasando por territorio mexicano, pero al no tener las mismas condiciones de facilidad que les proveía, por ejemplo, tener a García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, pues incluso están tratando de enviar desde Brasil hacia África y luego de África hacia Europa. Vemos a integrantes de los cárteles mexicanos prácticamente operando fuera del país y con un papel muy importante. Por eso hablábamos de esta diáspora. Yo pienso, José Reyes, que es parte de lo más importante que se puede revelar en este informe. Importante, desde luego, las observaciones que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refiriéndose concretamente al caso mexicano que reportas en este trabajo de investigación que usted puede consultar en nuestra página contralineo.com.mx. Sócimo señala, pues, el informe que esta expansión internacional de las dos organizaciones Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en nuestro país han vivido procesos de adaptación. ¿Por qué? Porque durante, como bien lo señalas, los exenios de Fox y Calderón operaron a sus anchas precisamente protegidos por el Estado. Esto no es cosa menor porque ya venía ya un antecedente muy significativos previos a estos exenios. Tampoco es que estos los hayan recibido así y los hayan... Lo que pasa es que en estos dos periodos, en estos dos exenios, digamos, se disparó la presencia y el desarrollo de los cárteles de México. Pero anteriormente ya el narcotráfico había tenido presencia en las estructuras del Estado y del gobierno en el país. Lo que pasa es que ahora se han adaptado y precisamente con las medidas del gobierno federal, precisamente de no tener compromiso, hasta donde lo ha declarado el presidente de la República, con ningún cártel o organización delictiva, pues han visto la manera de cómo afianzarse una vez que controlan algunas regiones del país todavía, cómo afianzarse en otras regiones y en otros países del mundo. De tal manera que incluso todos sus recursos tienen que pues llevarlos fuera del país también para poder evadir a la Fiscalía de México y precisamente también a la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos hablando pues de un documento que se elabora anualmente y ya desde hace pues prácticamente más de una década y que se ha convertido ya en una costumbre. Ya más cada año se adecua y se le va dando actualidad a este informe de acuerdo al comportamiento de la producción mundial de drogas, el consumo y la participación de los distintos países que incluso los enumeran del 1 hasta así sucesivamente. En ese sentido, pues México ha tenido una participación relevante a propósito de estos grupos que ahora de acuerdo con el documento el panorama criminal mexicano se está volviendo cada vez más complejo y fragmentado. Es decir, actualmente señala el informe de la ONU en el territorio nacional actúan nueve cárteles principales que incluyen a 53 grupos con 65 células en todo el país. Las cúpulas mantienen una sólida integración pero los eslabones bajo ya no cuentan con una sólida integración orgánica. Incluso ahora señala estos eslabones últimos pueden realizar actividades para más de una organización. Es decir, se han vuelto multifacéticos los distintos grupos criminales una vez que pues los partió en los hizo pedazos por así decirlo de alguna manera este figurada el presidente Felipe Calderón cuando los enfrentó y obligó a que de algunos cárteles que había se fragmentaran y a la fecha haya 53 nueve principales grupos ya sabemos lo hemos dicho en este espacio Jalisco Sinaloa Beltrán Leiva algo remanentes de los Beltrán Leiva carteles unidos etcétera entre otros que son los que dominan la escena nacional del tráfico de drogas y el lavado de dinero y ahora por supuesto que incursionan en la producción de fentanilo en algunas regiones incluso en la Unión Americana desde ese punto de vista el informe señala que no es no cuentan no hay un control digamos sobre estas 65 células o grupos con cierto poder en algunos municipios y quizás en algunos estados del país como lo refiere el informe también se refiere Sosimo a las rutas de contrabando toda vez que cada célula logística de los cárteles está por lo general integrada por un coordinador de alto rango con dos lugartenientes la célula sólo facilita el transporte de drogas por sí misma o con la contratación de traficantes independientes de esta manera numerosos grupos criminales locales prestan servicios específicos a nivel municipal a los grandes cárteles es decir se ha dado una especie de outsourcing en el en el ambiente criminal del país que ha diversificado las actividades para que diversos grupos criminales se ofrezcan como compañías o empresas para servir a uno u otro cártel sin caer en contradicciones o sin que precisamente pues sean objetos de represalias por los cárteles a los que les dan servicio sócimo así es José Reyes pues nada más comentar precisamente rápidamente porque se me ha ido cerrando más la garganta agradezco mucho los comentarios los apoyos que me envían muchas gracias por sus recomendaciones te agradezco mucho también José Reyes el que estés presentando precisamente esta investigación y señalar que en efecto ya comentabas tú esta parte de cómo durante el sexenio de Felipe Calderón no nada más para que quede claro más que combatir al narcotráfico se fortaleció esto que comentas los cárteles incluso crecieron prácticamente como hongos el número precisamente de estas células del narcotráfico pues llegó a más de 100 etcétera y que precisamente hoy tienen una situación distinta que incluso de acuerdo que en el propio informe se señala que se han solidificado las propias cúpulas pero los eslabones hacia abajo ya no tienen una relación orgánica necesariamente formal con la estructura por eso vemos a otros grupos pequeños que un día trabajan con el Jalisco Nueva Generación un día trabajan con el cártel del Golfo otro día trabajan con el cártel de Sinaloa etcétera y a veces entran en conflicto incluso entre ellos porque en México lo que decíamos ahora aunque no ha habido tal nivel de enfrentamiento de violencia de manera directa entre las fuerzas armadas con los cárteles se les ha pegado mucho en la cuestión del financiamiento en ese sentido han tenido menos posibilidades de operar y por lo tanto en México hoy son menos poderosos y por lo tanto lo que están buscando precisamente es de mantener el mismo negocio o incluso superarlo pero a nivel extranjero de ahí lo vemos de ahí vemos precisamente esta posibilidad de que incluso se encargan con aliados en Brasil de mandar de manera directa a África la cocaína atravesarla por tierra en África y después por el estrecho de Gibraltar es decir el Mediterráneo introducirla a Europa eso habla de la debilidad y de las pocas posibilidades que ya no tiene o sea o de las posibilidades que ya no tienen y que antes operaban a sus anchas en México por eso es por lo que también están buscando precisamente ese tipo de rutas y si ahorita están a la cabeza y yo te podría decir algo José Reyes pienso que también es transitorio este empoderamiento internacional que han adquirido los cárteles de México es meramente transitorio vendrán otros cárteles que los desplacen otra vez y precisamente porque ya no tienen a un estado mexicano totalmente cobijándolos como en la época de Felipe Calderón donde no solamente los fortaleció los hizo en un número mayor la existencia y su presencia en el país y bueno pues es parte de lo que estamos viviendo José Reyes así es en esta ocasión el trabajo que nos presenta así que puede usted consultar en contralinea.com.mx podemos observar diversas rutas gráficas donde se observa cómo es el comportamiento para el traslado de la droga que acabas de explicar Sosimo desde Sudamérica hacia África y de ahí a Europa y al resto desde el otro lado del mundo hasta Australia en ese sentido hay que recordar cómo el cártel de Sinaloa precisamente a propósito de lo que tú señalabas Sosimo de la división del trabajo al interior del cártel de Sinaloa y sobre todo su estructura conformada por tres liderazgos con estructuras propias que se coordinan entre sí por una parte tenemos a Ismael Zambada García El Mayo el de los hijos de Joaquín Guzmán lo era el Chapo conocido como los Chapitos del cual también ya hemos abordado aquí y el de Aureliano Guzmán lo era el Guano estos grupos como lo hemos reportado son los eslabones digamos son los dirigentes que cuentan con eslabones más bajos de estas estructuras constantemente que están en disputas internas por el control del cártel una vez que se perdió la unidad digámoslo así de cuando era dirigida por el Chapo Guzmán preso en Estados Unidos y precisamente en sociedad absoluta con el Mayo Zambada el documento de la ONU señala que el tráfico de cocaína es solo una parte de la economía criminal en la que se insertan los cárteles mexicanos destaca que solo un cártel puede controlar hasta 7 negocios criminales además del de cocaína marihuana heroína metanfetamina armas trata de persona y otros entre ellos precisamente el fentanilo tráfico de maderas preciosas explotación ilegal de minerales además pueden apoderarse de algunas economías lícitas como la cadena de producción de mariscos es decir es tan amplia el abanico de negocios en los que está involucrado el narcotráfico o los cárteles del narcotráfico que resulta difícil para los gobiernos latinoamericanos y por supuesto al de México enfrentarlos para acabar con este tipo de lacras y regularizar al país evitar sobre todo que sigan muriendo inocentes desde ese punto de vista el informe de la ONU es muy preciso al señalar como el panorama criminal al interior de México está en constante cambio con alianzas endebles es decir no hay una homogeneidad no hay una integridad una fortaleza interna en los cárteles de México sino que cada vez que se ven las opciones pareciera que poco a poco se van diversificando en la medida en que enfrentan pues este al estado y a los instrumentos con que cuenta como el ejército y a las policías en este caso a la fiscalía de la general de la república y a los a las policías de los estados y municipales en la medida en que esto ocurre y en la medida pues en que se han ido modificando también las estructuras políticas del país ha sido también un proceso de cambio muy pues muy paulatino muy lento podríamos decir que se ha tardado prácticamente decenas de años en construirse en construir imperios y controles políticos y económicos de economías estatales y municipales quizás tarde probablemente lo mismo en poder subsanar y poder volver a una a una nueva realidad que pues estabilice a nuestra nación y que deje de ser méxico un referente internacional precisamente por los cárteles que distribuyen droga a nivel mundial la expansión de estos nueve cárteles ha tenido lugar precisamente no son no los nueve sino sólo dos precisamente que son los que han incursionado de manera significativa en los mercados extranjeros como es el caso del sinaloa y el jalisco nueva generación de acuerdo con el reporte 23 de la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito por ejemplo dice el cártel de sinaloa opera al menos en 50 países de los cinco continentes y el jalisco nueva generación en todo el continente americano pero también en australia donde decíamos se ha convertido ya en una amenaza a la seguridad nacional para el continente de acuerdo con el gobierno de este pues de australia agrega que el documento agrega que estos dos cárteles rivales difieren la forma y que en mucho tiempo lograron control territorial de regiones de méxico el jalisco por ejemplo pasó su poder en la fuerza y técnicas de intimidación con lo cual por supuesto alimentó la violencia y la secuela de muertos y lo que denominó en su época Felipe Calderón como daños colaterales cártel de sinaloa impulso a la violencia relativamente moderada privilegiando la amenaza a la extorsión y la corrupción refiere el documento estos este aspectos que señala el informe aquí los hemos esglosado también en otras ocasiones a propósito de tesis de expertos que han desglosado y han profundizado por ejemplo en el caso del cártel jalisco nueva generación cuya estructura también se ha desvelado de cómo operan fundamentalmente en dos en dos aspectos el primero de ellos es en la parte operativa de los distintos delitos y la segunda lo que tiene que ver con el lavado de dinero es decir toda esta esta actividad criminal señala el documento que presentas esta ocasión Sosimo refiere cómo estas organizaciones criminales mexicanas prácticamente están presentes en los propios lugares de cosecha de la hoja de coca y donde se realizan los procedimientos para obtener la cocaína pura es decir se encuentran en toda la cadena global de valor de esta economía criminal una vez precisamente que por ejemplo en Colombia Perú Bolivia los cárteles locales han sido pues no lo suficientemente poderosos como otrora no fueron el cártel de Cali o el cártel de Medellín en Colombia y que han dejado su lugar han sido digamos este barridos ya prácticamente por los cárteles mexicanos que se han apoderado de la cadena de producción transporte distribución y venta hasta los lugares de destino precisamente de este desde Sudamérica hasta Europa y otras latitudes incluyendo el Pacífico Asiático y Australia como habíamos señalado una de la parte de la introducción de cocaína al viejo continente se realiza por medio de África es decir como explicaba Sosimo que los cárteles mexicanos tienen operadores o socios ya en los cinco continentes señala por otra parte el documento como esta guerra que en México libran el Sinaloa y el Jalisco ha sido trasladada ya a otros países en que se asientan las organizaciones de tal manera que ha aumentado la violencia relacionada con las drogas en América del Sur y América Central impulsada precisamente por la competencia entre representantes locales de estos dos cárteles socios precisamente de estos podemos ver en nuestra pantalla en la pantalla que usted tiene en su monitor como la organización contra la droga y el delito de la ONU presenta precisamente cómo se comporta y la presencia de los distintos cárteles viene en inglés en los distintos países de Sudamérica cita el caso de la colaboración colombo-mexicana donde integrantes de Sinaloa se están estableciendo en Costa Rica y advierte cómo utilizan sus habilidades administrativas para ayudar a los grupos colombianos a establecer sus operaciones en el país además dice los sicarios mexicanos podrían estar detrás de una reciente ola de violencia en Costa Rica en la que varios traficantes locales han sido asesinados posiblemente para ser reemplazados por miembros de la alianza colombiana-mexicana los cárteles mexicanos también están enviando elementos operativos a países de tránsito para supervisar la logística de los envíos de cocaína por ejemplo cita el documento en una operación de tráfico en Paraguay en 2021 un representante del cártel Sinaloa supervisó un envío de cocaína que en un pequeño grupo independiente de logística enviaba desde Perú a lugares de almacenamiento en Paraguay la cocaína debía enviarse oculta en maquinaria pesada a través de una empresa de exportación recién establecida con destino a los países bajos imagínense ustedes estimado auditorio cuál ha sido a qué grado ha sido la penetración el grado de sofisticación que han tenido estos cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco que operan ya y han puesto en práctica la experiencia recabada pues prácticamente desde la época de Calderón hasta Peña Nieto y los remanentes que han tenido por supuesto en el periodo de López Obrador donde pues ya se construye se supone al menos un instrumento pues primero para contenerlos desde el punto de vista de militar y que no haya más pues más víctimas de la guerra del narcotráfico y segundo precisamente atacando donde más les duele aunque pues también no ha sido fácil que ha sido precisamente en la parte que tiene que ver con el del lavado de dinero así es José Reyes pues vemos como incluso trasladan esta guerra que ellos perdón que ellos ya tienen aquí en México y que pues resulta que en Ecuador o incluso en Colombia se ha incrementado el número de muertes y se está asociando a esta guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa pero no en México sino en estos en estas latitudes me parece pues que es parte de lo grave José Reyes claro así es Osimo hay que decir también que han exportado por así decirlo la experiencia en todas las ramas de del conocimiento por así decirlo de alguna manera de estos cárteles este ampliamente es decir que pueden que pueden llevar a otros cárteles para poder dominarlos una vez que pues supuestamente fueron vencidos con incluso con la intromisión de Estados Unidos algo que ha sido una falacia histórica desde que Richard Nixon en la época de la guerra de Vietnam en los setentas pues declaró la guerra de Estados Unidos contra las drogas en el continente americano todo lo cual ha sido un rotundo fracaso el informe señala como uno de los grupos precisamente el Sinaloa estaba compuesto por ciudadanos paraguayos que operaba con los con los narcotraficantes colombianos y mexicanos para brindar servicios logísticos como garantizar el procesamiento aduanero otro de los aspectos de esta amalgama de actividades criminales y los trámites trámites legales de la carga así como como brindar transporte a los mexicanos estos a su vez supervisaban los detalles superativos como el proceso de ocultamiento de la droga la cocaína por otra parte también señala como el aumento drástico en las tasas de homicidios en Ecuador está relacionado con la violencia generada por el trasiego de drogas ahí también de manera directa intervienen integrantes del Jalisco Nueva Generación y del Sinaloa que reproducen la guerra que viven en México cita el documento en este país dice los cárteles mexicanos controlan algunos corredores del tráfico de drogas pero los grupos locales comienzan a ocupar más actividades ya es decir perdón el aprendizaje ha sido en todo en todo la cadena de valor y por supuesto que tienen que crear una organización que tenga que ver con los aspectos legales e ilegales y traspasar pues todo el conocimiento que han adquirido a lo largo de la historia pues lejana y reciente por parte de los cárteles de México el documento consigna que después de 2019 el cártel Sinaloa cambió su modus operandi en Ecuador por ejemplo en lugar de establecer operaciones fijas con una estructura permanente en ese país envía pequeñas células de logística que contrata temporalmente a bandas locales y luego abandona el país el reporte de la ONU señala que el mercado de la cocaína en América del Norte por parte de cárteles mexicanos que controlan los corredores de contrabando en la frontera entre México y Estados Unidos asegura que también dominan las rutas del transporte de cocaína al interior de ese país mediante la alianza con grupos criminales y pandillas callejeras de quienes también dependen para la distribución minorista con respecto de Canadá otro de los países también donde pues ya incursionan desde hace tiempo los cárteles el documento señala que durante mucho tiempo el tráfico de cocaína estuvo dominado por la mafia italiana la nangreta y la cosa nostra pandillas de motociclistas como los ángeles del infierno y pandillas urbanas sin embargo desde 2013 el grupo World Park World Park tomó el control de esta actividad delictiva este es un este es un grupo que no habíamos oído señalar en ninguno de los informes o reportes sócimo o entrevistas que hemos tenido con expertos que dominaran pues en esta región del continente americano WOLFP ACK pido disculpas por mi inglés World Park pero bueno este World Park se trata de una joven generación de delincuentes canadienses que ha facilitado la entrada de los grupos criminales en el mercado de ese país hoy dice algunas estructuras de los cárteles de Sinaloa y Jalisco se han establecido en Canadá y desempeñan un papel más directo en la importación de cocaína en alianza precisamente con este grupo de jóvenes criminales otro caso que cita de manera particular es Australia donde Sinaloa principalmente ya cumplió una década su presencia en este continente para introducir metanfetamina cristalina y cocaína incluso colabora con grupos criminales asiáticos particularmente chinos que operan rutas del tráfico de drogas en países del pacífico también a veces entra en disputa con ellos mismos pues como es natural toda vez que pues no es no es fácil que por ejemplo se desplace a la nangreta que tiene pues más de 100 años operando en Italia y es la que ha determinado no solo la operación de diversos de todo el abanico criminal de Italia sino que ha puesto a gobiernos enteros y ha tenido principalmente inversiones en las principales empresas de este país es decir que han tenido ya prácticamente toda una trayectoria que ahora ponen en práctica en otras latitudes el informe Sosimo como bien lo estableces y lo presentas en nuestra página en esta ocasión y que usted puede consultar señala que el tráfico de drogas a gran escala es realizado por grupos delictivos de tamaño pequeño o mediano de acuerdo pues a las condiciones y circunstancias de cada país a nombre de los grandes cárteles o mafias se trata de redes que no necesariamente son parte de la estructura orgánica de los grandes grupos es decir que dan trabajo crean empleos desde su punto de vista pues también a falta de una respuesta del estado y de los gobiernos donde operan porque hay que decirlo también estas operaciones criminales son digamos los facilizadores son precisamente las condiciones materiales en que se desarrollan las poblaciones que tampoco cuentan con opciones digámoslo así a pesar de tratarse de naciones denominadas del primer mundo naciones que han se han colocado por encima del resto de la población mundial y que han acaparado la riqueza del mundo y no dejan de ser objeto de la presencia de grupos criminales precisamente como un flagelo más producto de la descomposición del capitalismo salvaje a nivel mundial que también lo hemos señalado ha sido prácticamente imposible a pesar de los múltiples supuestos esfuerzos que han tenido la gobernanza mundial a través también de la organización de las naciones unidas que muchas veces ha servido de florero y no ha podido intervenir en algunos países donde se desarrollan las drogas las guerras precisamente perdón y o la violencia producto también de las drogas finalmente Sosimo para concluir con la presentación de este documento si te parece podemos dar otro ejemplo de como en Costa Rica solo los miembros más altos de la jerarquía criminal en ese país pueden pertenecer a una estructura delincuencial estable mientras los niveles bajos son más huidizos al tiempo que establecen relaciones clientelistas y de conveniencia con varios actores esto significa pues que la formación de alianzas y de redes criminales de la mayoría de los grupos de la delincuencia organizada no controlan toda la cadena de suministro de cocaína desde América del Sur hasta los mercados de destino por ello explica el estudio de la ONU los grupos de traficantes forman asociaciones de beneficio mutuo es decir esta figura económica digamos fabricada o este por parte de la ONU para las diferentes etapas del proceso asociaciones de beneficio mutuo algo interesante para la colaboración y que esto del tráfico de Dorga sea muy dinámico inestable en algunos países socios así es José Reyes pues se trata precisamente de una economía criminal con sus propios mecanismos y en este sentido lo importante es de que siendo una economía criminal pues vemos a una estructura internacional mundial muy bien aceptada trabajando precisamente todos los días y aquí pues los cárteles mexicanos han encontrado un liderazgo muy muy importante pero decíamos que me parece a mí que es transitorio y que los golpes que está recibiendo el interior de México es lo que les motivó prácticamente a salir a adquirir este papel preponderante y que no sabemos exactamente cuánto tiempo también les dure